Hijo de tigre, ¿no? Bueno, esto se acostumbra generalmente en Chile para las fiestas patriachilenas donde cada presidente que sea, un grupo de guasos que sea le pegue un esquinazo ¿Qué es lo esquiniquinazo? Un pie de cueca y una chicha en cacho y ahí empieza y le damos hasta que la vela no arro Es el baile nacional y no hay que tener vergüenza para salirla a bailar No habiendo como el chileno, aunque pobre y generoso la gasta con bolsa y todo, no le importa andar rotoso Si no le gustan las cuecas, nunca sabrá lo que es bueno y a la tierra donde vaya, siempre será un mal chileno Y la echamos con la cueca en Chile, mi alma Yo sigo, yo sigo queriendo a Chile A mi pan, a mi patria y mi bandera A mi pan, a mi patria y mi bandera Y quiero, y quiero escuchar mi cueca Yo sigo, yo sigo queriendo a Chile Vivo en otro país, caramba en el extranjero Pero añoro mi tierra, caramba mi chilentero Vivo en otro país, caramba en el extranjero Mi chilentero sí, caramba con su folclor La tona de la cueca, caramba que es un primor Sigo siendo chilenos, caramba en cualquier terreno Muy bien, para continuar vamos a invitar al señor intendente A bailar con la bailarina alias mi madre Y alguna bailarina que se ofrezca a bailar A ver Muy bien, cuando quieras no vas, compañero Pero mirá que yo soy de madera Arriba los pañuelos, arriba los corazones Que llegaron a la fiesta patria, mi alma Esa es la cosa, compadre Y cueca, vamos a cantar Y vamos a bailar Firmeza, compadre Póngale firme con la hilera que mienta el cuerpo a guantes La voluntad no debe faltar, don Peyuco Llegaron las fiestas patria, vamos a cantar Y cueca, vamos a bailar Y cueca, de punta y taco, vamos a bailar Y cueca, de punta y taco, vamos a bailar Con aros bien remojados, vamos a cantar Que viva mi Chile lindo, vamos a bailar Llegaron las fiestas patria, vamos a cantar Con mi hermosa morena, cueca chilena, vamos a bailar Oiga, yo bien destaca, para mi cueca cantar y bailar Con mi hermosa morena, cueca chilena, vamos a bailar Oiga, yo destaca, sí, mi tierra linda, te quiero cantar Tiempo, honor, vengan cuecas, bien zapateadas, vamos a bailar Olvidemos la pena, cueca chilena, vamos a bailar Fuerte ese aplauso Muy bien, para finalizar vamos a hacer el típico Invitación de Chicha Encacho Y agradecerles a todos por su presencia En este día, en nuestro 206 aniversario De la Interpetencia de Chile Así que muchas gracias a todos Y los esperamos en el Polideportivo, en la confitería Donde tenemos un pequeño cóctel para compartir con todos ustedes Muchas gracias